Una melodía sabrosa, se llama muchachita, ea, ea, muchachita, aquí iniciamos, mira Da la sabor, eh, comenzamos a bailar, inicia el jefe del vinil ya El jefe del vinil, si señor Sube, 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 ahí La página oficial Club de Bailas en la Ciudad de México, ahora Vamos a iniciarlo ya, tiene esta rumbera de parte de Pincholas, le mandamos un saludo, se llama Ahí Vamos a bailar Inicia Armando Franco, si señor Toda la banda, mira La gente del Segundo Oso Ale Pibes, Fabricio, Kevin, Pepe, Santa Bárbara, bendito, si señor Ahora Bonitos Vamos a bailar, mira Sabroso Que te brindan con cariño La tercera música, si señor La tercera música, si señor Ahí Mister Betos Vamos a bailar Ahora Que se abra la rueda Inicia el jefe, si Inicia el jefe, si Inicia el jefe, si Vamos a iniciar a bailar, mira Bonitos El sabor Ahí Suena ese piano El reo de casé Bien Lento Ahí Vamos a iniciar bonito ya Para que la gente comience a bailar Sabroso Sabroso Sube Si Se llama Eh Ya, ya, muchachita Sabroso Ven y bailame este ritmo Inicia el jefe Que te brindan con cariño Vamos a bailar sabroso, mira Se llama Se llama Ya la al sabor Estamos iniciando ya Señoras y señores La fiesta sigue El sonido Afro Son Suena bonito, mira Lento Hoy le mandamos un solo pensado Pero Sánchez Iván Por Cachatín Por Pollo Yannet El famoso Pollo ahora Dice El padre es tu compadre Quique García Vamos a bailar Mira Ven y bailame este ritmo Que te brindan con cariño Vamos a iniciar a bailar Señoras y señores Bonito, mira Ahí Sube, sube, sube Echale candela, mira Ahí Echale bailarina ahora Ajá Dice, dice, dice Dice Bonito Sí Ahora Sabor señor Descarga Descarga los cueros Sube, sube, sube Sube, sube No más Echale sabor, se va Se va Ea, ea, muchachita Acábala Ven y bailame este ritmo Se va Que te brindan con cariño Los amigos de Memo Mix Capito Sí señor Ahora Se va Se va Ven y bailame este ritmo Seguimos adelante Para la banda Que ya Nos comienza a acompañar En el programa